Belinda y Pitbull, póngalos. Mauricio, ¿qué te parece este Pitbull? Bueno, ahorita retomamos a Belinda, pero Pitbull me parece el cáncer de la música. Sí, está acabando por destruir todo, todo, todo lo que oímos. Ahí anda en todos lados, aparte aparece por todos lados, como el cáncer, como el maldito cáncer. Ahí anda saliendo con todos. Además, hace dueto hasta con un bote de basura. Se llama un bote de basura, un dueto, ¡vamos! ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Sí, ¿cuánto hay? Creo que férate, no, pero ¿qué crees? Que a Nahí no la quiso para dueto Pitbull. Tómala. Pero Pitbull se presta a tú una violación. Bueno, y Belinda, que es dueto, o sea, ¿qué tal el dueto con Belinda, David? ¿Qué te parece Belinda ahí en Egoísta? Belinda es Belinda y Pitbull. Pues Belinda sucks. Seguimos, bueno. Enseguida, pongan esto, por favor, Luis Miguel y Xinaí.